Ya FM, la revista, segundo aniversario. Más de 7 mil revistas al mes. 25 portadas que en dos años te han impactado. Con los artistas del momento. Entrevistas exclusivas. Tus pelis favoritas. Gadgets. Eventos. Curiosidades. La música más impactante. Y lo más in del momento. Gracias a ti por hacer de Ya FM, la revista. La publicación más leída en el mundo mundial. Que no pare la fiesta. Festejemos nuestro segundo aniversario con Ya FM, la revista. Se lee impactante. La revista. Se lee. Se lee.